1, 2, 3, cambia y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y cambia y 1, 2, 3, 4, a donde? Ya, ya, perdón, no, queda que ahí no mire, se rapie, toda la vida, y ustedes que se paran sigan haciendo chimposa, vamos, va, 1, 2, 3, que el otro bien no seas bruto, 6, 7, 8, chicas, a la carga, vamos, mire, ahí, abajo, abajo, vamos, ahí, no mire, no mire a nadie, no, ahí, no te muevas, menos mal que no estás, listo, pero mi amor, tú te aprovechas porque eres lindo, eres hermoso, Y entonces te aprovechan, no, eres un mirón, infiel con la mirada Pero de ahí no te vas a mover mientras yo trabaje No es tan macho fuerte para defenderte, así que cállate Vamos chicas, a trabajar Es aeróbico, amor Sanguche, sanguche, sanguche rico Sanguche salvazo Sanguche sin cólera Cólera por lo barato, cólera por lo barato Ricos, sanguche Sanguche rico Ricos, ricos, cállate, cállate Déjame, primero mi sanguche y después tu jugo Pero es que no nos va a... No, se hace... Ya, 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 ya Sanguche, para que revalen, el jugo, el jugo, para que revalen, el jugo Para que revalen, jugo, jugo, para que revalen Amiguita Para que revalen, flaca Dígame, cállate Amiguita, dígame, porque si ya no ha visto a gran empresario cándido del Palto Me parece que lo he visto por ahí, pero mejor pregúntale a la señora Digo que ya perdiste el paso, ¿no? Está bien ¿Qué hace? ¡Aquí estoy! ¡Tocade! ¿Qué hace usted por aquí? ¿Qué estás haciendo ahí, oye? ¿Te están enterrando vivo? No, lo que pasa es que la Margarita, la Margarita, mira lo que usted ha hecho La Margarita que ha hecho eso Pero qué barbaridad, Dios mío, qué barbaridad ¿Cómo es posible? Ah, no, yo también le meto a la... Ay, por favor, salva de acá, que estamos grabados, estamos saliendo... Amor, yo te hago todo lo que tú quieras, todos los ejercicios que tú quieras y los sándwiches gratis Amorcito, ¿me puedo ir a bañar un ratito a la playa? Eh, claro mi vida, pues, y cuando tú quieras a la playa ¿Qué hace el amorcito lindo? Ya, anda Ya, yo con los sándwiches, ¿ya? Ya, ya, ándate al mar No hagas tu saliva, a mí no me gustan los hombres casados o comprometidos Yo, casado, por favor, yo soy un hombre de empresa, ¿no está viendo que vendo mis sándwiches? No te hagas, no te hagas, usted es casado con la mona, ya Por favor, oye, mira, yo no soy futbolista, déjate de ver, yo soy un hombre de empresa Ahí al frente, ¿quién se está ahogando? ¿Qué? Alguien se ahoga ¿Alguien se ahoga? ¡Está ahogando! Alguien se está ahogando ¡Hombre! ¡Se está ahogando! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Está ahogando a alguien! ¡Un hombre para salvarlo! ¡Está ahogando! ¡Un hombre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se cayó un hombre! Ahí, ya, ahí, mire a ver ¡Ay! ¡Bándido! ¡Bándido! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Se ahoga! ¡Ya! ¡Se ahoga! ¡A luchar por la justicia! ¡Se ahoga! ¡Se ahoga! ¡Estoy robando! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ay, no se dejan salvar! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡La trajo! ¡Más fuerte! ¡Acá le traigo a su material! ¿Qué pasó? ¡Acá, la salvé! ¡Acá le traigo a su material! ¿Pero por qué salvaste? ¿Por qué tenía que salvar? ¿Usted no me dijo que yo la salve? Al bufeo este. Mira, ahorita yo estaría viudo con mi florcita. ¡Ay, no! ¡Qué hermosa! ¡Comecha un poco! ¿Qué se ha creído usted? ¡Chicos, a la pierna! ¡Al hueco! ¡Al hueco! ¡Al hueco! ¡Al hueco!